Hace unas fechas, Eduardo García Serrano y Roberto Vaquero se enzarzaron a raíz de unas declaraciones del primero en las que decía que Roberto Vaquero era falangista y que no lo sabía. Bueno, os acordaréis casi todos. Aquí tuvimos a Eduardo y él nos dio su explicación y en mi opinión quedó muy claro el asunto. Pero a raíz de aquello recibimos en el Bunker Bar una serie de peticiones, de verdad, numerosas, para que tocáramos el tema de la ideología del frente obrero. También es verdad que otros nos echan en cara que nos ocupemos de cuando en cuando del frente obrero o de Roberto Vaquero. No se sabe muy bien por qué, porque no les gusta que hablemos de estas cosas, pero yo creo que debemos hablar de ellas precisamente por lo novedoso que representa una posición como la que tiene el frente obrero. Como se comprenderá, en todo caso, y es lo que vamos a hacer hoy, ocuparnos de eso, es casi imposible tratar tal cosa, la ideología del frente obrero, en un corto espacio de tiempo sin caer en análisis de brocha gorda, y desde luego no es ese nuestro método de análisis, ni es donde queremos llegar, ni muchísimo menos. A cambio de no poder tratar toda la ideología del frente obrero, pues nos hemos centrado en lo que parece ser la piedra angular de su ideología, o en todo caso, aquello que más llama la atención de partidarios y detractores, que es el denominado patriotismo revolucionario. Bueno, empecemos por decir una cosa. En los últimos años ha empezado a abrirse paso en España una cierta versión de izquierdas que se reclama patriota. Y como siempre decimos que, y muchos de los que nos echan en cara ahora que nos ocupemos del frente obrero, suelen decir que la izquierda en España no es patriota, pues hombre, para una vez que la izquierda se muestra patriota, vamos a ocuparnos de ella. Así que es para felicitarse, en principio, esta cuestión, que la izquierda en España, o que haya una cierta izquierda en España, que se considere patriota. Bueno, que en la izquierda española haya quien descubra el patriotismo es desde luego un hallazgo de primera magnitud, es desde luego algo que no sucedía hace muchas décadas, así que como digo, mi enhorabuena. Eso sí, primero hay que hacer una leve puntualización, y es que esa izquierda patriota es una exigua minoría en el conjunto de la izquierda, no nos hagamos demasiadas ilusiones, y también es una exigua minoría en el conjunto del patriotismo. Pero eso no hace que sea menos importante, aunque también seamos justos. Igualmente en la derecha el patriotismo es algo tirando a exótico. Digo el patriotismo y me refiero al patriotismo de verdad. No hay más que ver la deriva de tantos y tantos personajes, que lo único que les ocupa, pues es la defensa de sus intereses económicos y la salvaguarda de sus negocios. O sea que tampoco nos engañemos. Pero volvamos a la izquierda, que es con lo que estábamos. En fin, de entre todos los que vienen reivindicando ese patriotismo revolucionario desde la izquierda, destaca el Frente Obrero. Lo del patriotismo revolucionario es sencillamente trasladar la denominación que ellos, o reproducir la denominación que ellos hacen de su ideología. La irrupción del Frente Obrero supuso en su momento una sorpresa por lo novedoso de su mensaje. Defiende cosas distintas y diferentes de lo que normalmente oímos en público, con lo cual es innegable que presenten una cierta originalidad. Incluso mucha gente en desacuerdo les sigue. Y hasta en ocasiones les parece bien lo que plantea el Frente Obrero. Pero antes que nada, también lo digo por los deslumbramientos súbitos, no deberíamos olvidar que el Frente Obrero es comunista, por más que se presente como una especie de movimiento de masas sincrético. Su rostro más visible, que es Roberto Vaquero, no tiene empacho alguno en admitir públicamente que es comunista, lo que está muy bien, que está muy bien que lo admita, digo, no que sea comunista, pero ya que lo es, pues que lo admita está muy bien, ¿no? De modo que nadie se haga peras mentales, son comunistas, comunistas. Vaquero está por la lucha de clases y sostiene el materialismo histórico y dialéctico de manera que con todos los peros que se quiera, como digo, pues es la ortodoxia comunista. Pero la cuestión, bueno, no es esa, ¿no? La cuestión clave es que se denomina patriota y aquí es donde la cosa chirría. Ciertamente en el pasado ha habido un patriotismo comunista o un comunismo patriota, mejor dicho. Un comunismo patriota que puede representar Sdanov, Suslov, Hoxha o Tito, el propio Tito, ¿no? Pero ese patriotismo está conformado a partir de una identidad de clase y no se explica sin esa identidad de clase, es un patriotismo de clase, es decir, no es patriotismo, es un oxímoron. Y claro, aquí se vislumbra el colmillo retorcido de la ideología, porque el Frente Obrero, llamándose patriota, resulta que está a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. Lo cual, como poco, nos plantea algunos interrogantes, ¿no? Y es que, claro, ¿cómo se puede ser patriota cuando se está a favor del derecho de autodeterminación? Es como estar a favor de la indisolubilidad del matrimonio y del divorcio al mismo tiempo, ¿no? La autodeterminación supone la formulación de un extraño patriotismo revocable, ¿no? De un patriotismo que, siendo el pilar ideológico de un determinado proyecto político, no tendría más apoyo fijo que el que le quisieran dar las urnas. Es decir, que el pilar, la solidez del pilar en la que se apoya este proyecto político es absolutamente dúctil, porque en cualquier momento, en función de las mayorías que se conformen, puede desaparecer, ¿no? Y el patriotismo, desde luego, no es eso, porque la patria no se elige y porque la patria es anterior a la construcción política. De hecho, es un concepto prepolítico. La patria no es el resultado de un Estado, sino que se construye un Estado sobre una patria previamente existente. Si afirmamos el derecho de autodeterminación, eso significa que la patria es defendible mientras la población que circunstancialmente habita una determinada región esté de acuerdo. Entonces, no entiendo de qué clase de patria estamos hablando. De una patria que depende de un mal resultado electoral, de una patria que tiene que disolverse si en un referéndum de autodeterminación que ellos defienden, así lo determina la mayoría. ¿Así de seria entendéis la patria? ¿Así de en serio os tomáis la patria en el frente obrero? ¿La justicia, el concepto de justicia o el concepto de revolución también lo hacéis depender de la conformación de una mayoría? ¿Y si la mayoría dice que no dejáis de creer en eso? ¿De una patria que depende, en eso creéis, de lo que a los poderosos les interese? Porque al fin y al cabo lo que sale de las urnas es sobre todo lo que a quienes tienen el dinero y el poder les interesa. Porque espero que eso lo sabéis, ¿no? Que al respecto de eso no os engañáis y que no os hagáis ilusiones acerca de lo que las urnas representan, amigos del Frente Obrero, porque lo sabéis perfectamente y supongo que tenéis una opinión por otro lado bastante semejante a la que estoy expresando, ¿no? Si defendemos la identidad y la patria y si estamos contra el globalismo, que supongo que es así, la pieza fundamental de este entramado no puede ser otra más que la nación-estado. No es por casualidad que la nación-estado sea el objetivo que han enfilado los multimillonarios globalistas. Desde luego no es una casualidad. De modo que el derecho de autodeterminación, además, beneficia a quienes quieren destruir la nación-estado, es decir, a los globalistas, a los poderosos y al capitalismo transnacional. Pero es que ese pretendido patriotismo que se presta a su autodestrucción por la absurda vía del derecho de autodeterminación es no solo antipatriótico, sino que es también profundamente antisocial. Y es antisocial porque esa autodeterminación en las condiciones reales de la España de hoy, ¿dónde se aplicaría? Todos tenemos muy claro que sobre todo en dos regiones, Cataluña y el País Vasco. Ambas regiones privilegiadas desde el punto de vista económico dejarían de aportar a las regiones menos desarrolladas de España. Es decir, que el derecho de autodeterminación iría en beneficio de los más ricos y en detrimento de los más pobres. Eso en España hoy, 2024 y desde hace mucho tiempo, es una evidencia. En realidad, eso en España siempre ha sido una evidencia porque el nacionalismo en España, el separatismo en España, ha sido la protesta de los privilegiados. Y estar a favor del derecho de autodeterminación es estar a favor de los privilegiados. De manera que ese derecho es el derecho de los ricos a seguir siendo ricos. Es equivalente no solo al derecho a no pagar impuestos, que es en lo que se traduce, sino a que los impuestos los paguen los pobres mientras están exentos los ricos. Así que no solo el derecho de autodeterminación es antipatriota, sino que es también antisocial. ¿En qué queda entonces el patriotismo social o el patriotismo revolucionario? Pues, la verdad, en muy poco o en nada. Para colmo, en la lógica de quien se confiesa comunista, tenemos la lucha de clases. Concepto en el que se insiste una y otra vez, yo creo que ya por inercia y por puro dogmatismo. La obsoleta idea, porque lo es, de la lucha de clases siempre ha sido una idea perversa. Y en este caso, lo es más de lo que lo ha sido nunca. Precisamente por las condiciones que se dan en el siglo XXI, la lucha de clases es el verdadero opio del pueblo, al desviar la energía y el esfuerzo que hay que dirigir contra el globalismo en un combate caínita, en un combate entre nosotros, que solo puede redundar en beneficio del globalismo. Objetivamente, la lucha de clases hoy juega a favor del globalismo y del capitalismo transnacional. No es difícil imaginarse a los grandes oligarcas frotándose las manos cuando oyen hablar de lucha de clases de sus pretendidos enemigos. Nada mejor para resquebrajar su frente. Insisto, atizando la lucha de clases estamos introduciendo el germen de la división entre nosotros, entre los grupos de las clases populares y las clases medias. Y el beneficiario está claro quién es. Por tanto, quien os hable de lucha de clases, que sepáis que está beneficiando conscientemente o no los proyectos de los multimillonarios globalistas. Si hablamos de lucha obrera, lucha obrera. Me pregunto si el programa de los patriotas revolucionarios pasa por dejar fuera a los empleados, a los autónomos, a los pequeños propietarios, todos ellos víctimas de la globalización. ¿De verdad consideran que la clase obrera es la clase que va a cambiar el mundo o que va a cambiar España en el siglo XXI? Yo no puedo sino preguntarme qué clase de análisis trasnochado es ese. Los trabajadores, los obreros, deben estar integrados en el conjunto del pueblo español que lucha por sus derechos en el nombre de la patria, de la identidad y de la justicia social. No se puede llamar a los trabajadores a luchar contra su propio pueblo. Porque eso es traición. No puede haber más lucha de clases que la lucha contra la oligarquía globalista, que es quien ha declarado la guerra a sus propios pueblos. Todo lo que se oponga a ello trabaja en beneficio del globalismo. Y lo que hay que hacer hoy pasa por enfrentar a los grandes grupos de poder, a los grandes fondos de inversión y luchar por la soberanía, luchar por la identidad, contra la basura multicultural y contra el globalismo y sus cómplices. La bandera hoy no es sólo la de un antiglobalismo teórico, sino la del soberanismo concreto del aquí y ahora. Hay que superar las viejas banderías apolilladas y putrefactas y para eso hay que devolver al baúl de los recuerdos, queridos amigos, las banderas partidistas, las banderas de secta, las banderas de las franjas moradas, el antifascismo de guardarropía y otras imposturas domesticadas. Pasuras que no le hacen el juego sino a los verdaderamente poderosos. No puede ser a estas alturas ni la lucha de clases, ni la franja morada de la bandera, ni las imposturas, ni los errores que ya se han ensayado, que ya se han cometido una y mil veces y parece que ese patriotismo revolucionario es incapaz de corregir. Porque son unos errores que al final le restan a la lucha toda su eficacia. Presidir la lucha contra el globalismo a base de banderas republicanas, de invocaciones a la clase obrera en oposición a otros grupos sociales es empecinarse en unas consignas que le restan todo su poder movilizador a la bandera soberanista, que es la única que debe haber. La dogmática que a otros ha esterilizado en la izquierda parece obrar del mismo modo en el caso de los patriotas revolucionarios. Me temo que por ese camino ni patriotismo ni revolución alguna. Ese camino solo conduce a la melancolía que producen los museos. Y cuando uno ve esas banderas con la franja morada que ya solo unos pocos nostálgicos trasnochados en arbolan y cuando uno oye hablar de dogmas una y mil veces fracasados como es el de la lucha de clases no puede por menos que lamentar que tan gran esfuerzo termine derivando en la ya conocida esterilidad que desemboca necesariamente en la domesticación de los movimientos políticos cuando sus líderes terminan siendo pasto de los platos de televisión. No me parece mal en absoluto acudir a los platos de televisión ni lo más mínimo, todo lo contrario. Creo que es un acierto, pero no debe ser ese el foco de la lucha. Cuando se combate por la soberanía, por la libertad y por la identidad y cuando se comparte trinchera no hay que preguntarle a nadie de dónde viene sino a dónde quiere ir. El problema es que normalmente el destino viene lastrado o viene determinado por el origen. Prefiero pensar que solo viene condicionado. Hoy la batalla es contra el globalismo y no cabe más lucha de clases que la de la población toda contra las élites globalistas sin más apellidos. A ese conjunto de la población hay que sumar los grupos de trabajadores y de clases medias en lugar de atizar el enfrentamiento y el conflicto entre ellos. Porque cualquier propuesta que nos aleje de ese combate es necesariamente o cómplice o una impostura.